Amigos de Expreso y La Razón, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Daniel Ríos, esto es En Corto y comenzamos. Iniciamos con esto. Por cuarto día consecutivo, continuaron los bloqueos en la carretera González-Ciudad-Victoria, por obreros del extinto ingenio de Jicotencal, quienes además hoy montaron otro bloqueo en la carretera Victoria-Amante. Exigen que el gobierno federal los apoye en el proceso de liquidación conforme a la ley, o bien piden que se restablezca su actividad laboral. El ingenio de Jicotencal, propiedad de Grupo Saenz, emitió un comunicado calificando como exageradas y sin fundamento las pretensiones de liquidación e indemnización, por lo que rechazarán la propuesta de los representantes sindicales. El pasado 23 de julio, el Grupo Saenz, a través de su página oficial, emitió un boletín informativo anunciando el cierre definitivo de la empresa, después de 72 años de actividad en la región de Jicotencal. Son 140 obreros afectados por el cierre de esta factoría. Por si no bastaba con dos bloqueos, desde temprana hora fue cerrada por completo la carretera Tampico-Mante en ambos carriles, justo a la altura de Estación Cuauhtémoc en Altamira. Los ejidatarios exigieron con esta acción y quemando llantas, el pago de la indemnización de 11 hectáreas que el Centro SCT de Tamaulipas no les ha pagado, a pesar de que supuestamente, el gobierno federal ya mandó el monto del pago que le corresponde a los 120 ejidatarios. Cientos de automovilistas, unidades de carga y autobuses han sido afectados por estos bloqueos. De manera sorpresiva, los elementos de tránsito de Ciudad Victoria fueron sometidos a un examen antidoping, así como ocurrió recientemente en Ciudad Madero. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado fue el encargado de efectuar dicha acción en pleno cambio de guardia. Indicaron que el examen fue de manera voluntaria y se seguirá realizando en corporaciones de todo el estado. Por los recortes federales, Tamaulipas dejará de recibir en el tema de educación 500 millones de pesos durante el 2021. Esto afectaría 11 programas, entre los que destacan las escuelas de tiempo completo y la educación inicial, impactando directamente a 842 planteles. Así lo reveló Mario Gómez Monroy, secretario de Educación en el estado. En lo que va del año y desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, un total de 72 escuelas de nivel básico fueron vandalizadas, según informó la subsecretaria de Educación Magdalena Moreno Ortiz. La funcionaria detalló que a algunas de estas escuelas les fueron robados los equipos de cómputo inmobiliario, mientras que otras fueron grafiteadas. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, inició una gira de trabajo por el estado de Tamaulipas, donde supervisará los puntos de revisión migratoria y los puertos de internación terrestres, aéreos y marítimos, por los cuales ingresarán los paisanos y personas extranjeras en esta temporada decembrina. Confusión y pánico se ha generado en el sur de la India, ya que al menos 345 personas fueron hospitalizadas y una falleció, habiendo contraído una misteriosa enfermedad. Los médicos indicaron que los síntomas incluyen mareos, náuseas, dolor de cabeza y síntomas similares a la epilepsia, que afectan tanto a jóvenes como a adultos. La Liga MX confirmó los horarios de los juegos de la gran final del Torneo Guardianes 2020, a disputarse entre León y Pumas. La ida se jugará este jueves a las 21 horas en el estadio universitario, y la vuelta será el próximo domingo en el Estadio León a las 20 con 30 horas. Don Ramón es un indigente y fue rescatado de un registro del drenaje en la colonia borreguera de Tampico. Afortunadamente, se encuentra sano y salvo, así lo señaló el comandante de bomberos Juan García. Bien hecho, esta es la imagen del día. Y con esto llegamos al final de este encorto. Cuídese mucho, si puede no salga de casa y si tiene que salir, siga todas las indicaciones del sector salud. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!